Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020, segunda etapa de esta vuelta por jornadas que estamos simulando con el ecuatoriano de Ineos Grenadier, Richard Crapaz. Etapa con final en descenso en la etapa real, una etapa entre Pamplona y Lecumberri, una llegada en descenso de un puerto de primera categoría y esta etapa será la más parecida, como veis en ese perfil que tenéis a la derecha, sobre todo, insisto, simulando las etapas con finales parecidos, los últimos puertos, los últimos kilómetros y esta evidentemente de Ineos Grenadier era la más parecida. Vamos con Crapaz liderando porque ganamos la primera etapa, 7 segundos tenemos a Tibópino, luego a Guillén Martín a solo 12, vamos allá. Bueno, pues este descenso se va a terminar y vamos a empezar a ir a cámara rápida, he puesto a Dylan Bambarle, ahí a salir a los ataques, ¿vale? Porque es nuestro hombre bala, podríamos decir, el hombre que está acumulando kilómetros, aquí, perdón, los hombres, el hombre que está acumulando kilómetros en las escapadas, puntos en los sprints intermedios, es un poco mi idea, están entre Amador y Bambarle, creo, Iván Ramiro Sosa también, de momento estoy intentando Bambarle, que es uno de nuestros buenos rodadores y, vale, pues está puesta la protección con Froome y tengo ahí puestos a Amador y a Bambarle a salir a los ataques, así que perfecto, ha escapado un rato Bambarle, luego ya hemos cazado a la fuga, estamos ahora todos neutralizados e iniciando este puerto de primera categoría. Bueno, ya sabéis que en la etapa real ha ganado Marc Soule, el español de Movistar, me alegro mucho la verdad por Marc Soule, es la segunda victoria de Movistar este año, ha hecho un gran trabajo Movistar en esta etapa de la Vuelta a España, sinceramente, ha provocado cortes al principio, bueno, a mitad etapa me refiero, en las zonas que había así como más descubiertas, ha habido momentos en los que Primo Roglic ha tenido algún problemilla para meterse en el corte de cabeza, ha habido una vez, de hecho, que se ha ido prácticamente todo el equipo Movistar, solo, y ha tenido que recuperar Roglic el mismo en primera persona unos 10-12 metros que había perdido y, bueno, pues le ha costado unos metros y luego han estado un rato tirando, fomentando esos cortes, esos abanicos, ha sido una etapa muy animada, muy bonita por parte de Movistar, luego han endurecido el ritmo mucho en el último puerto, en el puerto de primera, y hay justa victoria, justa recompensa con esa victoria para Marc Soule, luego ha entrado el grupo de Roglic, del resto de favoritos, una etapa que se ha endurecido bastante en ese puerto, ha habido ataques de Luis Leon Sánchez, el campeón español también, y, bueno, luego, finalmente, el segundo puesto ha sido para Roglic, el tercero para Daniel Martín, y se han llevado unos segunditos de bonificación, primero en la general, ya sabéis, es Roglic, segundo Dan Martín, y tercero es nuestro Richard Carapaz, con el que estamos ahora en primera persona, con el control de esfuerzo activado, voy a recuperar un poquito de gel azul, sabéis que la primera parte de este puerto es la más complicada, el primer tercio, luego tenemos este segundo tercio bastante más suave, incluso en una zona que viene aquí ahora incluso de llana o bajadita, incluso en esta zona verde, ahora se vuelve a poner otra vez en zona azul, voy a picar para arriba, y el segundo tercio también, bueno, es complicado, salvo los últimos 500 metros, o por ahí, que vuelve de nuevo a bajar la intensidad de las rampas. Estamos en cabeza, eh, con este grupo de 88 corredores, eh, veo por aquí algún Arkea, ah, bueno, aprovecho para deciros también, por qué está Arkea en este Tour, evidentemente Arkea no está en esta vuelta, no está participando en la vuelta real, eh, lo que pasa es que no podemos elegir los equipos que participan y las que no, cuando creamos un MyTour, cuando hacemos un Giro, cuando hacemos una vuelta, no podemos quitar a Arkea, por ejemplo, o a otro equipo, yo que sé, que no esté participando y que esté aquí, no sé, cualquier otro, ¿no?, o el Guanti, Goberto, alguno de estos, ¿no?, que son pequeños equipos franceses o belgas, y que muchas veces, pues, están en el juego porque participan en el Tour como invitados o en alguna clásica o tal. ¿Por qué salen? Porque tú creas un MyTour y eliges las etapas, pero no eliges los equipos que participan. Puedes, digamos, capar los equipos o a los ciclistas si quieres ponerlos con una media máxima, o sea, si quieres, por ejemplo, que no participen los mejores, pues puedes poner una media máxima del 75 o del 80, y te van a participar todos menos los mejores. Claro, eso no lo puedes hacer al hacer una de estas, ¿no? Voy a intentar atacar, por cierto, aquí al final, ya que estoy arriba, para llevarme el puerto de primera, ya que, bueno, tampoco me va a costar demasiado, porque mi idea es tirar hacia abajo, ¿vale? O sea, intentar tirar en este final de puerto e intentar irme en el descenso. Para intentar abrir algo de hueco, un carapaz, vale, me queda algo de energía, vamos a gastar todo lo que hemos recuperado por el sprint, y voy a intentar irme para abajo, y lo que os decía, podemos capar por arriba, o sea, para que los buenos no participen, podemos poner, pues, un límite de media 70 o 75 o tal, pero eso no lo podemos hacer en el Giro en la Vuelta. En el Giro en la Vuelta hay que poner las medias que pone Tour de Francia para que participen todos, menos los corredores legendarios. Por tanto, bueno, pues por eso está Arkea, y veréis, a lo mejor, algún otro más. ¿Cuál ha sido mi fallo? Que no he quitado a Gorren Barguil de Arkea. Me parece que tiene la misma alineación que utilicé para el Giro, y por eso está Gorren Barguil algunas veces en las zonas de arriba. Lo ideal, cuidado con esta curva, que me la como, uy, 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 que poquito ha faltado. Lo ideal es, sí, meter a todos, pero equipos como Arkea que no están invitados a la Vuelta, a esta curva hay que pillarla por dentro, bien, perfecto. Equipos como Arkea que no están en la Vuelta, para que no tengan protagonismo, lo suyo es poner a los peores ciclistas que tenga ese equipo. Y ese ha sido mi fallo, no quitar a Gorren Barguil y meter, pues ahí está Martín, por cierto, cuidado con él, eh, Rico está aquí también. Mi fallo ha sido no quitar a Barguil y poner, pues, a otro, bueno, inferiores, a los de 68, 70, de media, cuidado. Vaya tirón me acaba de dar el juego y me he salido a la cuneta, eh. He estado a punto de echar pie a tierra, he estado a punto de echar pie a tierra ahí, porque ha tenido un tirón el juego muy, muy escandaloso. Venga, a ver si les puedo pillar, a ver si les puedo pillar ahora, porque se me acaban de ir unos metros. Martín y Rui Costa, y, cuidado, a ver si no les voy a echar mano. Bueno, lo he dicho, que ha sido un fallo mío, no quitar a Barguil, porque, por ejemplo, si no estuviera Barguil, pues, apenas iba a tener protagonismo el resto de compañeros de Arkea, ¿no? Si pones a los peores, pues, ese ha sido mi fallo. Arkea va a estar, porque, como estarán todos los equipos prácticamente cuando creas un MyTour, me parece que entran, si no, casi todos, todos, al menos los más importantes. Y, bueno, pues, podría ser de cara al año que viene que vieran a elegir, cuando creas un MyTour, también seleccionar los equipos que quieres que entren o los que no. Evidentemente, al crear una vuelta, pues, faltan equipos que están en la vuelta, de los que son los Continental Pro, ¿no? Los Conti Pro, tipo Caja Rural, Burgos BH, no están en el juego. Y, bueno, pues, estarían, digamos, compensados, pues, con de los que no están como Arkea, el Guantigo Ver, todos estos, ¿no? Más pequeñitos. Pero es verdad que a los que no están invitados, pues, hay que quitar las estrellas para que no sean muy protagonistas. Es verdad que eso lo hice muy rápido y fallo mío. Así que lo asumo, si vais a alguien de Arkea por delante o a Barril, es porque no lo he quitado y ha sido fallo mío. A ver si puedo cogerlos ya, bajando en este último tramo, quedan dos kilómetros. Es verdad que estoy sacando tiempo a los favoritos, creo, a Roglic, sobre todo. No me ha dado tiempo a ver cuánto. Diez segundos, muy poquito. Pero es que se me han ido, se me han ido, se me han ido y no voy a poder echarles mano ya. Me voy a quedar sin el sprint, nada. Bueno, a ver si entro con ellos, al menos, mira, precisamente hablando de Barril, ahí estaba Michael Butz. Vamos a ver si sacamos algo a Roglic. Venga, entramos en meta. Pues no he podido acabar con los mejores. Al final la victoria ha sido para Rui Costa. Y Daniel Martin, pues también le ha recortado unos segunditos. Vamos a verlo ahora en la general y vamos a ver si mantenemos a la Maglia, o sea, el Mayotte rojo o no. Ah, pues no. Pues este debe ser Daniel Martin, sí. Daniel Martin, que se viste de rojo en esta segunda etapa de nuestra Vuelta a España, que estamos simulando con el ecuatoriano de echar Carapaz. Vamos a ver ahora después de estos tiempos cuánto hemos perdido. Han sido unos segunditos. Y, bueno, pues es verdad que se me han ido en el pequeño repecho que hay en esa bajada de ese puerto. Se me han ido. También ha influido ese tirón que he tenido ahí en el juego, que me he ido a la cuneta. He perdido bastante tiempo. Bueno, al final, es verdad que siendo solo no he podido hacerle con ellos. Y supongo que este Mayotte es para mí, porque, bueno, pues hemos puntuado en un par de puertos de primera. Esta era mi intención. Además de atacar antes de la cima para atacar bajando, ¿no? Pues también para sumar puntos en este Mayotte y llevar el Mayotte a Lunares. En la etapa de mañana. Una Vuelta a España, por cierto, que ha empezado con bastante montaña, ¿eh? Eso es indudable. Mayotte blanco de los jóvenes para un grupo más francesa de Y es David Dudu. Vamos a ver los tiempos. A ver si estamos muy lejos de Daniel Martinolo y a ver cómo está Roglic. Bueno, Martín, Barnil, Butz, Carapaz. Hemos entrado quintos y Roglic no está por aquí. Nosotros hemos entrado a 16 segundos. Vamos a ver, pues primero Daniel Martin, Carapaz segundo, Varguil tercero, Guillem Martán, Rui Costa. Roglic está a 27 segundos de Martin, por tanto de nosotros a 19. Bueno, estamos muy cerquita. Se ha notado la forma de Daniel Martin, por ejemplo, también estaba a tope. Nosotros estábamos con forma normal. Bueno, no podía hacer nada. No se pueden ganar todas las etapas, evidentemente. Sería muy falso. Así que entre escaladores estamos liderando con Carapaz, evidentemente. También está Daniel Felipe Martínez muy cerca. Segundos en la clasificación por puntos. O sea, solo un punto de Ackerman, por cierto. Nada más que nos saca un punto de Ackerman. En los jóvenes Goudou más Iván Ramiro Sosa. Nuestro compañero en Ineos. Por equipos lideramos con Ineos ahora mismo. Y luego en combatividad, veis ahí a Dylan Barbarle, que está a tercero con 52 kilómetros. Ya os he dicho antes que es un poco el hombre de las escapadas. Perfecto, pues espero que os haya gustado esta etapa con Richard Carapaz. Si ha sido así, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien. Pasadlo bien. Pasadlo bien. Pasadlo bien. Pasadlo bien. Pasadlo bien.